La verdad que estamos muy contentos por la repercusión de la gente, se han sumado muchos a esta, porque la cuenta de Instagram de Tribu Rock es completamente nueva, tiene un par de meses, entonces, digamos, de a poco estamos trasladando todos esos seguidores de Facebook para Instagram, y bueno, y menos mal que se nos ocurrió hacerlo, ¿no? Porque cuando nosotros arrancamos a principio de año con la idea de empezar a hacer el piloto para salir por TV, le dije yo, chicos, tenemos que hacer Instagram, ¿viste? Porque yo soy más chic en ese sentido de las redes sociales, y deseé que me hicieron caso, porque ya lo teníamos hecho cuando se dio todo esto, y bueno, vamos a ser vivos en Instagram, fue una idea compartida, y la verdad que estuvo muy bueno, porque nos dimos cuenta de que realmente era lo que le hacía falta a Tribu Rock para poder generar contenido, estando en la situación que estamos. Y bueno, muy contentos con la repercusión que esto está teniendo. Han pasado, como decíamos, artistas locales, han pasado también nombres interesantes del nivel nacional, y tienen ahí también algunos que están muy buenos para los días por venir, ¿no? Sí, bueno, tuvimos el domingo pasado Hugo Lobo de Dancing Mood, y días anteriores estuvimos con Vladimiro Diegles, que es de Tucumán, que bueno, dentro de lo que es su género, dentro de su provincia, es muy reconocido, y bueno, dentro de lo que es la movida local, ya tuvimos a la gente de Zapri Aude, de Monseñor Terrenal, que al margen de que Patricio es de acá, de Santiago, tiene una repercusión muy grande en Córdoba, porque vivió muchos años ahí. Bueno, dentro de todo... El baterista de Juan Terrenal. Se viene muy bueno. ¿Cómo? No, digo, es el baterista de Juan Terrenal, de una banda popular. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, y anoche tuvimos un vivo muy copado con Sebastián Mereciartúa, ex Viticus, y que hoy está con Muro, contó un montón sobre sus proyectos musicales, sobre él y su trabajo como productor musical, porque él además de guitarrista, cantante, es productor musical, entonces tiene un despliegue de trabajo muy grande, y bueno, contó un poco sobre todo, y bueno, ya dentro de lo que tenemos agendado próximamente en lo que es nivel nacional, tenemos a los Caligaris, a Sonia, y se comunicó también con nosotros gente de Mar del Plata, en realidad tenemos muchas propuestas, digamos, de artistas que están viendo lo que se está haciendo y tienen ganas de sumarse, y está buenísimo. Gracias.